Bueno, pues eso, que muchas gracias por la escucha y que ya nos vamos, ¿eh? Esto es lo último. Vamos. No te, no te, no te, no te, hazme olvidar, hazme olvidar a quien ya no está, a quien ya no está. La gente se mira al espejo como si no fuesen ellos, se tocan el pelo y se largan, se largan como si no se hubiesen visto. La gente habla como si no fuesen ellos, lo que les sale de la boca es de otro y lo sueltan como si no tuviesen boca para decir lo suyo. La gente se mueve como si no tuviesen cuerpo, cada hueso es una réplica sin memoria, bailan como baila el otro y el otro y el otro. Y yo me inclino muchos grados para estrellar mi pecho en el suelo y hablo atropellándome con lo que no debí haber dicho. Y cuando me miro al espejo me regaño, cuando me miro soy tan yo que no quiero mirar porque parece que me mira otro. No te, no te, no te, no te, no te, no te, hazme olvidar, hazme olvidar. A quien ya no está, a quien ya no está, la huella no me deja avanzar, la huella no me deja avanzar. Ni me deja respirar, ni me deja respirar. Realmente pienso que tengo un ejemplo legendario que dar, un salto mortal que enseñaros. Poseo los trucos más burdos desde donde desenvuelvo mi diálogo, estratega e infantil. Deberéis aprender todas mis historias y difundirlas hasta la contaminación, murmurar mis penas y mis psicosis, reíros de mi fanático triunfo, encontrarle una rima a mi nacimiento, construirme el sofá más cómodo, con tapices de hierba fresca, llenarme las rajas de flemas, con el asco y la vergüenza de haber descubierto todas mis taras. Y contárselo a todo el mundo, que procedo de la suciedad y apesto. Día, 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 día. Día, 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 de saberme acompañada en soledad. La alegría de saberme acompañada en soledad. Amiga, amiga de mí misma. Hoy me expongo como la mentira y aunque no me crea nada soy la farmacia en casa. Tengo lengua para todo el mundo. Pondré una lágrima en cada ojo vuestro. El colirio de la arpía. Y mataré cuatro leyes de un solo golpe. Relativas a la belleza, el hogar, la honra y la fama. Voy a ser asesina de masas. Desde mi torre con mis prismáticos. Donde no pueda oír nada más que a mí. Gracias. 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 Gracias.